Sí, mira, el otro día vi Tarfán y me recuerdo mucho a él. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que luego no entiendo a las mujeres, pero bueno. Oye, ustedes se ven muy bien, pero hay una rana ahí que despunta. ¿Cuál? Esta, pero yo no sé si es de ese árbol o de ese otro. Creo que es de este otro, ¿eh? Yo no sé por qué mantienes lo que tienes en la mano. Esa, esas quinitas. Pues sabes que... Estas que están justo donde estoy señalando. Esas dos. Esas es que... Esa con las quinitas la podemos cortar, ¿sabes? Vale. Porque no te puedes agarrar. Y lo que dicen... Simon, no sé hasta qué punto debería cortar esto también, ¿sabes? Es que desde aquí no tiene sentido mantener ese tronquito que tienes en la mano. Porque de ahí van a volver a brotar. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero también. ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!